Te llamarán jubilados o mucho tercera edad, y para otros serás un abuelo pensionado. Para mí sos un soldado que contribuye a esta mi patria bendita a la vida de hace este gran año. No importa qué no va a reconocer, vendrán unos que los reconocerán más, lo más importante es lo que uno sabe que hizo. Y ustedes han criado a los chicos, muchas crían a los nietos, es decir, toda la vida luchando, los mejores ministros de Economía de la Argentina son los jubilados. Por eso les digo, prohibido aflojar. Estamos celebrando 34 años de una gestión ininterrumpida, con derechos hacia los adultos mayores, mejorando la calidad de vida, y como lo dijo el doctor Mussi, es un año muy difícil, donde muchas cosas nosotros no podemos resolver, que en este momento le atañen a los jubilados, pero sí queremos siempre tener espacios de escucha, espacios de recreación, espacios de alegría, porque lo necesitan y de hecho uno lo puede vivir hoy acá. Están muy alegres, son más de 55 centros de jubilados, y hay más de 500 personas que se anotaron en forma libre, porque no pertenecen a ningún centro. Así que, como ves, el gimnasio de Vicenzo está explotado de adultas y adultas mayores, que vinieron con muchas ganas de divertirse. Los abuelos siempre fueron una prioridad para Berazategui, por eso desde que el doctor Mussi asumió hace 37 años, comenzó con políticas claras para adultos mayores. Comenzamos en el año 90 con el primer encuentro de jubilados y jubiladas con cuatro centros de jubilados, y eso obviamente fue creciendo a llegar al año 20-24 y que el gimnasio explote de la manera que explotó.